Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando un poco con el tema de la estrategia basada en Mox, digamos que en videos anteriores vimos cómo construir como tal un third party, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro back, el back de nuestra aplicación que se va a conectar a una base de datos que queremos que invoque al third party. ¿Por qué estoy haciendo eso así? Porque creo que debemos conocer como tal también cómo se trabaja la creación de Mox a nivel de desarrollo. Entonces tener muy claro que el nivel de moqueo se puede realizar en diferentes etapas, pero además quiero mostrar los diferentes desafíos a los que se ve enfrentado un desarrollador cuando está en la fase de desarrollo. Estos son los diferentes inconvenientes que puedo tener para que de alguna manera nosotros como ya sea que seamos tester manuales o test automation tengamos un conocimiento claro y podamos tener una empatía hacia ellos, digamos cuando sale en Mox, normalmente en etapas de integración para saber de pronto qué pudo haber fallado, ¿sí? Digamos que tener un entendimiento de esto, de alguna manera podemos ver cómo podemos apoyarlos a ellos también en la fase de pruebas iniciales para que ese tipo de cosas no pasen en etapas posteriores que, como todos sabemos, es más costoso. Y además también aprender algo de desarrollo, aprender a crear nuestras APIs, ¿listo? Si no han visto los demás videos o no saben de lo que estoy hablando, los invito a ver los videos anteriores de este curso, ¿vale? Listo, entonces, en el anterior video, como les decía, habíamos creado nuestro third party. Básicamente lo que vamos a hacer es una aplicación que nos va a permitir registrar usuarios que tienen unas condiciones específicas, ¿cierto? Entonces, para traer esas condiciones específicas, existe un third party que va a consumir nuestra aplicación, ¿listo? Entonces, listo, vamos a crear nuestra app. Para ello vamos a venir, perdón, acá. Para ello vamos a venir aquí a la misma página donde vimos anteriormente para crear un proyecto desde cero, start.sprint.io, ¿listo? Entonces, aquí va a seleccionar que es un proyecto de tipo Gradle, el lenguaje es Java, la versión la podemos dejar como está. Esto también va a cambiar el grupo. Ustedes pueden ponerle también un grupo, el que les guste. Va a seleccionar la versión 8 de Java, ¿listo? Y vamos a agregar las siguientes dependencias. Vamos a agregar web. H2, más o menos es lo mismo que hicimos en el anterior video, ¿listo? Lombok. Y JPA, ¿listo? Y la vamos a dar Generar. Vamos a descargar. Lo descomprimimos. Y vamos a ir con el IntelliJ y vamos a abrir dicho proyecto, ¿listo? Import. Y abrimos el archivo build.gradle. Y esperamos que se inicialice el proyecto. Retomando un poco también para revisar un poco lo que hicimos en el anterior video, habíamos creado un API del Tier Party que básicamente lo que hacía era devolver un usuario. O sea, consultamos un usuario, le mandamos un ID y nos devuelve ciertas características. El ID, el nombre, el estado, la fecha de nacimiento y si está vivo. Nuestra aplicación, teniendo un poco las reglas de negocio, va a permitir registrar el usuario si el Tier Party devuelve que está vivo y si esa persona es mayor de 18 años, ¿listo? O es un adulto, por decirlo así. Entonces, necesitamos consumir este servicio, ¿vale? Entonces, aquí ya terminó esto, parece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir nuestro modelo de nuestra aplicación. Esta es nuestra, ¿listo? Entonces, voy a crear aquí un nuevo package que se llame model. Y voy a crear una clase llamada usuario. ¿Listo? Voy a pegar aquí unas propiedades rápidamente. Vamos a importar las clases de persistencia. Y vamos a añadir las diferentes anotaciones de entidad. El data del on-book para poder tener los getter y setters. El builder. Los constructores. Y listo. ¿Listo? Entonces, nuestra entidad, el mapeo de nuestra entidad en nuestra app. Recuerden que una es el usuario de ellos, que es esto. Y este es nuestro modelo. Tiene diferentes propiedades. ¿Listo? Entonces, tiene un nombre, un apellido, un nombre de usuario y el password. ¿Listo? Ahora vamos a crearnos un repositorio que se va a llamar userrepositorio. Y esto lo mismo va a extender de jpa-repositorio. Y la mandamos a la entidad que vamos a buscar y el tipo de dato, que es el id en este caso, sería un long. ¿Listo? Y esto es una interfaz. Y con esto ya tenemos acceso a las diferentes propiedades de manejo de la entidad, como consulta, guardado, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a crear nuestro controlador, ¿cierto? Que es el... Por el cual van a acceder a nuestra app. O sea, aquí por este... Perdón, vamos acá. Ese es el punto de entrada. Le vamos a exponer un endpoint para que la persona pueda hacer la determinada operación. ¿Listo? Le hacemos usercontroller. Aquí lo voy a anotar como rescontroller. Vamos acá a hacer un... A traernos las diferentes dependencias de esta clase. En este caso sería el repositorio. Que vamos a necesitar. Aquí estamos, recuerda, estamos usando Spring Boot. Dirección de dependencias. Y aquí vamos a traernos... Bueno, aquí vamos a traernos el tier party. Que en este momento no lo hemos construido. Tier party service. Tier party service. Esto va a encapsular la lógica para... El service... Este service de acá va a encapsular la lógica para... Para llamar como tal el tier party. Y esto entonces me va a crear acá un package. Que se llame services. Y aquí va a crear la clase... Tier party service. ¿Listo? ¿Qué sería este de acá? ¿Listo? Entonces... Ya se ha creado. No tiene nada. Vamos... Vamos a crear esto como un servicio. Entonces le ponemos la anotación service. Ahora bien. Esto tiene una dependencia. Que es... El rest template. Entonces aquí vamos a crear el método... Para llamar como tal el tier party. ¿Listo? Y eso a su vez va a devolver un... Un tier party user. Este es el método que vamos a usar... Para invocar el tier party... Desde nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces... Se va a devolver un... Perdón. Aquí es tier party. Se va a devolver un... Un tier party user. Que no hemos creado. Va a ser un modelo. Va a ser el mapeo... De un modelado. Que vamos a hacer como del tier party. De la respuesta. Ya lo vamos a ver. Entonces sería... Rest template. Punto. Get. Y aquí vamos a hacer algo quemado. Eso es... Claramente se puede manejar con variables. Pero lo vamos acá. Por términos de simplicidad. Vamos a manejar acá directamente... Localhost 8080. Que es donde... Por el puerto por el cual... Está corriendo nuestro... Tier party. Por decirlo así. Eso podría ser claramente... La dirección real de un servicio... En la nube o lo que sea. ID. Y aquí... Esa respuesta que nos dé... La vamos a mapear... A un... Zero party user. Punto class. Que no la hemos creado. Ya la vamos a crear. Y aquí retornamos finalmente. Sí. Le decimos sí. La respuesta es... Es igual a ok. O sea un 200. ¿Cierto? Vamos a responder... Con el cuerpo. Y aquí simplemente si no... Pues... Mandemos un nulo por ahora. ¿Listo? Listo. Entonces acá... Vamos... Aquí está. Ah ok. No, para. Tier party user. Ok. Listo. Acá entonces dentro de model... Vamos a modelar como tal... El... Como tal la respuesta del tier party. ¿Listo? Entonces aquí me va a crear una clase que llame... Tier party user. Para modelar esa respuesta. Entonces aquí... Yo tengo esas propiedades. Propiedades. Y aquí vamos a agregar la... La data. El builder. Y la... Los constructores. Listo. En local date. Entonces aquí... Estas propiedades corresponden... A como va a responder... El tier party. Entonces estamos haciendo un modelado... Para trabajar con objetos... Y que todo sea... Más fácil para nosotros. ¿Listo? Aquí vamos a importar... Listo. Ya tenemos el servicio. Nos falta el controlador. Ahora sí. El controlador. Recuerda el controlador. El tier party user. El tier party service. Es el servicio... Que creamos para comunicarnos... Con el tier party. Este controlador es el de nuestra app. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pronto no se confundan. Listo. Entonces nuestra app va a poner... Un post. O un servicio post. A través de users. ¿Cierto? Ese va a hacer como van a invocar... A nuestro... Endpoint. Y aquí vamos a recibir... Aquí vamos a recibir un... Party. ¿Listo? Vamos a mapearle una entidad... De nuestro modelo. En este caso es user. User. ¿Listo? Ahora sí. Vamos aquí. Vamos a llamar al... Tier party user. Tier party user. Va a crear una instancia este man. Y vamos a llamar a nuestro... Tier party service. ¿Listo? Punto. Get... Tier party user. Y le pasamos el user. Punto el ID que nos llegue. ¿Listo? Entonces aquí en nuestra aplicación alguien va a enviar un post a ese path. Nosotros agarramos eso como una entidad. Lo modelamos a una entidad que tenemos nosotros acá o un pollo. Sacamos el ID y... E invocamos el trip party. Es decir que ya estamos llamando, invocando un servicio externo. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer algo. Y es que... Listo. Entonces recuerden que aquí... Aquí ya en este controlador que es demostrada va lógica de negocio. ¿Listo? Va lógica de negocio. De nosotros. Entonces vamos a crearnos acá una carpeta que se llame, no sé... Inventar cualquier nombre. Business logic. ¿Listo? Y vamos a meter una validación donde digamos... Validamos, por ejemplo, que cuando llegue la respuesta del tier party... Nosotros vamos a validar que tenga dos propiedades específicas dentro de esa respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a decir valide user. Eso ya es una clase de nosotros. Todo hay que tener en cuenta... Y es lo que les quiero mostrar. Es que en proceso de desarrollo hay que entender que muchas veces... Cuando los desarrolladores están trabajando... Pueden que desde su ambiente local no tengan acceso al tier party. Es decir, a esa aplicación. ¿Cierto? Que hay una aplicación ya después de estar funcionando. O que simplemente esa aplicación que van a consumir todavía no esté hecha. No esté construida. Entonces es... ¿Cómo yo puedo probar mi lógica de negocio? ¿Lo que yo estoy programando? Si no existe el API o no es accesible. ¿Listo? Eso supone un problema grande al momento de desarrollar aplicaciones. Y es como existen diferentes estrategias que los desarrolladores usan. Y herramientas, claramente. Para ayudarles a solventar esos problemas. Y aquí es donde muchas veces se presentan problemas al momento de desarrollar. Porque digamos que el API no existe. ¿Cierto? Pero nosotros hablamos a través de contratos. Entonces digamos que la empresa del tier party me dice... No, yo a usted le voy a responder con esa respuesta. ¿Listo? Entonces yo trabajo y hago mi lógica basado en esa respuesta que me van a volver. Y cuando se despliega eso en un ambiente de integración. ¿Qué pasa? ¡Pum! O sea, comienzan a salir errores. ¿Qué pasa? Puede ser que el tier party o no. Que eso se llamaba first name... Perdón, esta no es así... Bueno. Vemos que en la respuesta dijeron no. Sí. First name con N. ¿Qué sé yo? Con N mayúscula. Y de pronto el mapeo estaba con N minúscula. Claro, cuando va a integrarse. Como el contrato no se respetó. Es donde comienzan a haber problemas de integración. Que no son detectados claramente en estas etapas. Cuando se hace moqueo. Es donde las cosas por las cuales las personas casi no se confían en moques. Y es claro que exista eso. Pero existen diferentes maneras de poder manejar eso. Pero solamente les quería mostrar... Por eso quiero mostrar todo el proceso. Para que entiendan cómo trabajan los desarrolladores. Y entiendan por qué pasan ese tipo de problemas. Y sean más empáticos a la hora de reportar diferentes errores. ¿Listo? Entonces, continuando con eso. La lógica de nuestro negocio. Entonces, aquí vamos a... A sostener una instancia del tier party user. ¿Cierto? Esto será algo muy sencillo. Aquí vamos a pasar por el constructor una instancia. Del tier party user. Entonces, dijimos que la regla de negocio para poderlo registrar en nuestra aplicación es saber si la persona es un adulto. Entonces, aquí vamos a crear un método que nos permita calcular si la persona es mayor de edad. Entonces, age calculation. Vamos a pasar un local. Local date. Y esta función es la que básicamente nos va a permitir calcular a través de una fecha si la persona es mayor de edad. Y aquí solamente vamos a decir si... Perdón, vamos a aquí a decir age calculation. Pasamos el tier party user punto get verde. Y decimos si es mayor o igual a 18 es porque esa persona es mayor de edad. Y si está viva. Isalive party user punto isalive. ¿Listo? Aquí no hay mucha cosa que hacer. Entonces, aquí estamos manejando lógica ya interna. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien cambia la edad? Aquí es donde podemos comenzar a introducir bugs. ¿Listo? Entonces, digamos que... Acá el problema es que nosotros debemos probar estos métodos de acá que fue lo que nosotros escribimos como a nivel de lógica de negocio. ¿Listo? Pero como les digo, nosotros en este momento imagínense que ese tier party no existe. Que solamente está ahorita en fase de diseño. Otro equipo está trabajando en construir ese servicio. Pero nosotros terminamos de escribir esto. Recibimos los contratos. Y de alguna manera podemos probar esto que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, aquí es donde ya comienza a tomar fuerza lo que son los bugs. ¿Listo? Pero antes, por temas de configuración de Spring, voy a crear aquí una carpeta que se llame conf. Voy a crear una clase a conf. Voy a anotar con el tag configuration para que sea leído. Mi mentor de carga es el contexto. Que este bin también lo cargue. Del rest template que necesito. Recuerden que en el service creo que estoy usando un rest template. Entonces, es solamente un tema de configuración acá. ¿Listo? Primero miremos a ver si hasta ahí funciona esto. Cierro. Hola, gente. Solamente para recordarles que si les gusta este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Si disfrutan el contenido, no olviden activar la campana de notificaciones. Así YouTube las avisará cada vez que suba un nuevo video. Si quieren ir a invitar a un café, también hay un link en el cual lo pueden hacer. Digamos que tomar café me inspira para subir nuevos videos. Así que tenganlo en cuenta. Pero si además ustedes quieren mejorar sus skills y llevar su carrera a un próximo nivel, no duden en contactarme para recibir trainings personalizados y asesorías. En la descripción van a encontrar un link en el cual me pueden contactar. Ok, acá recuerden que yo ya tengo el third party, está corriendo por el puerto 8080. Por lo tanto necesitamos hacer que esta app, nuestra app, corra por otro puerto. Entonces aquí simplemente vamos a agregar una propiedad y volvamos a ejecutar. Y listo, parece que nuestra app está arriba. Listo. Listo. Pero como les decía, vamos a imaginar que nuestro third party no existe. Para comenzar a mirar las diferentes fases de prueba y poder entender un poco más, como les decía, el trabajo de un desarrollador. Listo. Entonces, vamos a probar nuestra lógica de negocio. Vamos a crear acá uno que se llame business, una clase en test. Recuerden, test, Java. Business. Unit test. Algunas personas de alguna manera confunden los unit test con prueba de integración. Es decir, si tú levantas la base de datos, por alguna razón ya no estás haciendo un unit test. Porque ya estás levantando una dependencia. La idea es aislar como tal todos los componentes para probar de forma aislada las diferentes métodos o clases que tengamos de forma aislada. Si se dan cuenta, por acá les voy a mostrar, por ejemplo, yo quiero comprobar mi, como tal, mi controlador. Ah, pucha, espere que eso no lo terminé de escribir. Por ejemplo, acá ya hubiera probado esto y me habría dado cuenta que no terminé de escribir esto. Puro TDD. Entonces, espérame, vamos a agregar el código que hace falta, claramente, el save. Entonces, hagamos hablar, escribimos un método para validar que el usuario si es mayor de edad y si está vivo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a llamar esa clase, valide user. Valide user. Claramente también podría darse un método estático o una clase, sí, una clase con métodos estáticos. Vamos a pasar al tier party user. Entonces, nosotros leemos, vamos al tier party, mapeamos la respuesta a un usuario, ¿cierto? Que tenemos y lo pasamos acá. Aquí también podríamos crear un solo método, pero bueno, aquí vamos a llamar al valide user.isalive. Si la persona está viva, es la primera validación que vamos a hacer. Si está viva, pues sí. Y después vamos a preguntar si el usuario es un adulto. Ahí ya estamos invocando como tal la lógica que escribimos para calcular la edad. ¿Listo? Si esto se da, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a guardar al usuario en la base de datos de nuestra aplicación. En este caso vamos a guardar el user, recuerden. Ese user que nos llegó en el post es el que vamos a guardar. ¿Listo? Y así, así como para mantenerlo sencillo. Entonces, si se dan cuenta, para yo poder probar este método save, o más bien también para poder probar esas validaciones de acá, digamos, sí, o más, sí, para probar ese método, digamos que voy a guardar esa lógica de negocio que tengo acá. Yo tengo dos dependencias. Tengo que crear un repositorio y tengo que crear una instancia del servicio. Pero como el servicio no existe, necesito moquear eso para poder llegar a ese punto y poder probar esos métodos de acá. ¿Listo? Entonces, esto es donde uno dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo yo pruebo eso? Ahí es donde entran a jugar diferentes herramientas. En este caso vamos a usar moquito, que nos va a permitir moquear estas dependencias que tenemos para poder aislar la lógica y poder probar lo que realmente nos interesa. ¿Listo? Entonces, venimos acá otra vez. Vamos a anotar esta clase con arroba round width. Listo. Vamos a, vamos a, o sea, una vez que se añada al class path, el JUnit, o sea, no lo tenía en el class path, simplemente vamos a venir acá a tools, grade all, y vamos a traerlas, como a descargar las dependencias que hacen falta en este caso, la JUnit. ¿Listo? Listo. Vamos a ver otra vez. Round width. Y vamos a correr con moquito runner. ¿Listo? Ahora bien, vamos, lo que tenemos que comenzar a hacer es a moquear las diferentes dependencias que tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a la anotación moque. En este caso vamos a moquear el tier party service. Es una dependencia, entonces simplemente la anotamos con moque. El user repositorio también es un, es un, es una dependencia, entonces también la anotamos con arroba moque. ¿Listo? Y sobre la clase sobre la cual vamos a hacer las pruebas, simplemente vamos a inyectar esos moques. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál es la clase sobre la que vamos a hacer la prueba? Pues el user controller. ¿Listo? Ahora vamos a usar un before each para simplemente crear los moques. Vamos a ponerle setup a esto. Con esto inicializamos los moques cada vez. Ahora bien, vamos a crear un test con anotación arroba test. ¿Cuál es un caso que debemos probar? Uno es, por ejemplo, qué pasa si la persona es mayor de edad, ¿cierto? Entonces debería ser registrado. Test is an adult should be registered. Entonces ese es el nombre del test. Digamos, dado que un usuario es un adulto, debería ser registrado en nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a crear aquí unas propiedades. Launch user id. Y vamos a crear un usuario tier party. Ese es el usuario moqueado que nos va a, se supone que es el usuario que nos va a devolver como tal el tier party. ¿Listo? Entonces acá venimos. Punto user id. Punto first name, igual a name. Punto last name, va a ser igual a, last name. Punto is a live, digamos que esta persona está viva, clara que sí. Porque le da a si lo podemos registrar. Marital status, que es a single. Viewer date. Vamos a decir que es local date.off. Entonces como es un mayor de edad, vamos a poner un año, que supone que la persona para la fecha de hoy debería ser mayor de edad. ¿Listo? Ahora bien, nosotros vamos a simular que el servicio, el tier party nos respondió. ¿Listo? Entonces con eso vamos a llamar a moquito.wen. Y aquí vamos a decirle que si alguien invoca al tier party con el user id, pues que nos pasa, que en este caso sería 1, 2, 3. Este nos va a responder con un mock. ¿Listo? Que en este caso va a ser el usuario moqueado, mocked user. Básicamente eso es lo que quiere decir. Ok, esto, el mock está preparado solamente para eso. O el stop, esto es más bien como un stop. Porque él solamente devuelve algo. Entonces si yo mando al mock cuando lo invoque otro número diferente a un 2, 3, no va a volver nada. Porque él solamente está programado para cuando el servicio se invoque con ese número, devuelva este dato. Para que lo tengan en cuenta. Aquí voy a poner unos términos más rápidos. Voy a pegar acá esto. Que es el usuario como tal de nuestra app. Recuerden, tenemos el tier party y el usuario de nuestra app. ¿Listo? Y aquí sí vamos a llamar al controlador. UserController.save. Y User to Register. ¿Listo? ¿Acá qué pasa? Nosotros en el save llegamos acá y finalmente se debe llamar al repositorio.save. Pero recuerden que esto es una dependencia. Si yo levanto el user repositorio, automáticamente estaría levantando una base de datos. Estaría haciendo muchas cosas y ya no sería una prueba de integración. Yo lo que quiero validar es que por lo menos si entro acá, se esté llamando el método safe del repositorio. En teoría yo debería estar probando el método safe porque es algo que ya me probé en la librería. Eso supone que ya deben tener pruebas. Pero igual lo puedo hacer en una prueba de integración. En este caso, como es una prueba unitaria, lo único que yo voy a validar es que este método esté siendo llamado. O sea, siendo invocado. ¿Listo? Con eso vamos a ahorrar mucho tiempo al momento de probar. Por eso dicen que las pruebas unitarias son mucho más rápidas. ¿Listo? Y aquí simplemente usamos el método verify para validar este, como tal, el user repositorio. Que fue llamado una vez. Las diferentes, o todas las clases de, estáticas de moquito, así no tengo que preocuparme. ¿Listo? Y ya con esto en teoría, estoy validando que con estos datos de acá, si se dan cuenta, es un mayor de edad. Ahora, el usuario esté siendo registrado sin necesidad de levantar la base de datos ni nada. Estoy ejercitando mi lógica de negocio y ni siquiera el fear party. En este momento no estamos usando el fear party. ¿Listo? Y ahí vemos que el test pasó. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora podemos, por ejemplo, probar, comenzar a jugar con los datos y decir que si un usuario es menor de edad, por ejemplo, Isan, Isashire, should not be registered. ¿Cierto? Y aquí, para que no soy mayor de edad, debíamos probar, no sé, con el 2019. ¿Listo? Entonces, un bebé. Entonces, acá, el método no se haría invocar una vez, debería invocarse cero veces porque, pues, no se debe guardar. Entonces, si se dan cuenta, es muy fácil crear test, corren muy rápido. Muy fácil y puedo validar muchas cosas de lógica. Ahora, por ejemplo, vamos a probar uno donde, perdón, vamos a probar uno donde la persona no esté viva. ¿Listo? Que sea mayor de edad. Is alive, but is dead. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, decimos que acá la persona es del año 1988, pero no está vivo. Ahora vamos a hacerlo fallar. En teoría, se debe invocar cero veces, pero decir que se invoque una vez. ¿Listo? Este test debería fallar. Y efectivamente falla porque él no debe invocar el método. Aquí lo está invocando. Entonces, estamos viendo que de alguna manera está funcionando bien nuestra lógica de negocio. Vemos que alguien por allá, manitos creativas, se le dio y cambió ese signo. O pronto fue un error. No se dio cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí en nuestros test sirven de documentación, pero también como una red de captura de errores. ¿Listo? Entonces, en teoría, este de acá debería decirnos eso. Y aquí ya comenzamos a capturar los diferentes errores. Uy, alguien cambió eso. Debemos revisar claramente. Es mejor comenzar a revisar o ponerme errores más claros para detectar ese tipo de cosas. ¿Listo? Y eso, muchachos. Vamos a ver este video hasta acá. Está un poco largo. Pero ya en la próxima vamos a ver el video como tal con pruebas de integración. Pero, ¿qué aprendimos hasta acá? Aprendimos a usar moquito para ver cómo moquear un servicio, un tier party, cuando no está disponible. De esta manera nos permite probar nuestra lógica de negocio y nuestro código, aislando las diferentes dependencias que tenemos. Este nivel de moqueo se hace a nivel de pruebas unitarias. Se puede hacer a nivel de pruebas de integración y un nivel de pruebas de integración mucho más alto, que es cuando ya podemos desplegar en un ambiente de un nivel como staging o otros niveles de ambientes que podamos tener en nuestra organización, permitiéndonos facilitar o nos facilita la realización de diferentes tipos de pruebas. Gracias.